Yo soy de esas mujeres que a la hora de defender a Jalisco no se rajan. Sobre todo si se trata de defender a nuestro Estado, de quienes buscan una transformación de cuartos. Donde lo único que les importa es defender a su jefe desde la Ciudad de México. En lugar de ponerse a trabajar. Por eso estamos en este movimiento de mujeres en tronos. Que sí alzamos la voz. Donde sí defendemos a Jalisco. Un movimiento de gente valiente. Desde Movimiento Ciudadano, defendamos a Jalisco. Movimiento Ciudadano. Ped Ped Ped